¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Entonces, si es así, entonces sigamos con intenciones ocultas. Vale, nos habíamos quedado aquí, ya hemos investigado a la primera víctima, el señor Rupert Walsh, que ya hemos visto que es el supulturero. Bueno, ya conocemos un poco la historia, la viuda está bastante encantada del favor que le hizo... ¿Cómo se llamaba este hombre? El trampero. Y nos falta investigar al celador y al orfanato. Vamos a seguir por orden. Aparte es mucho más interesante el orfanato. Joder, con el clero. Él le dijo a Felicity que Rominsky tenía un cuarto secreto o algo en el orfanato. No he encontrado ninguna alusión a él en los archivos. Creo que ya es hora de que vaya a Las Palmas y eche otro vistazo. Dos horas desde la huida de Finn. Y nos están siguiendo o investigando. Daré una patadita al candado, hija, no lo dejes ahí en medio. En fin. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Supongo que habrá que investigar. Vamos a ver. 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 Cuando se decida la señorita donde debemos investigar de verdad Vale, un cuadro, una fotografía y esto de aquí, ¿no? Este es bastante evidente ¡Venga, va! ¡Qué rabia con el movimiento este! Y la fotografía Esto es realmente fácil de hacer Lo único es que el control Se encasquilla Una cita curiosa Esos parecen Finn y Adam Con el cura Muerto ya En la foto no, evidentemente Iba a poner un apodo Pero aún me lo he callado Mira por donde ya tenemos La habitación secreta Fotos de mujerío del lío Ah, hola señoritas Parece que el padre Rominsky Era un cliente habitual Encaja Bueno, a ver A ver Encaja, encaja Que era un putero Y que le gustaban mucho las tías Pero yo ahí no he visto Ninguna prueba de que Se aprovechara de los críos Que se supone que sí Pero ¿Había algo en las palmas? Vale, Tom es el compañero Que tenía dudas sobre nosotros Pero que, bueno Parece que está de nuestro lado Vamos a ver Finn decía la verdad He encontrado el cuarto de juegos El cuarto de juegos No es divertido Y parece que al cura Le encantaban las prostitutas Como a Calvary Esto se complica Y como a todos en este juego Por lo que parece Bueno, lo que nos cuadra Es que es cierto Lo que decía Finn Que tenía un cuarto Para juegos Donde hacía Se aprovechaba sexualmente De los nenes Vale a ver a Simon Hillary ¿En su casa? ¿Después del curro? Sí Empiezo a pensar Que hay una conexión Entre las prostitutas Y los crímenes del trampero Hillary podría tener pruebas Que hemos pasado por alto Trátelo bien, vale Está afectado Por la traca de esta mañana Solo son unas preguntas Tranquilo Vale, venimos a ver a A Hillary Que era el forense Y el sargento lo sabe Vale, está bien Estamos localizados Hola Hola Siento molestarla en casa Por favor Pase No puedo creerlo cerca que estuve De... Aún no puedo ni decirlo Ha tenido suerte Y que lo diga Una fracción más de segundo y... Dios mío Vamos a ser comprensivos Porque la verdad es que... Lo mismo soy un mal pensado Pero... Demasiada suerte No lo piense más Está vivo Es lo que importa Sí Claro ¿Se acuerda de Las Palmas? El orfanato El... Caso de hace unos años Abominable Sí Sí, hemos investigado un poco Al cura de allí Rominsky Parecían encantarle Las mujeres de la noche Está empezando a parecerse Al caso de Calvary Y Walsh El sepulturero Había una puta La noche que murió Demasiadas putas Para ser una coincidencia Salvo que todos los hombres De la ciudad sean puteros Que ya pudiera ser Estoy considerando otra teoría Está en pañales Pero creo que puede ayudarme Muy bien Algo de lo que encontró Podría demostrar Que el asesino Era una mujer Bien Había pruebas indirectas Sí Es posible Desde luego ¿Aún tiene esos datos? Pero claro Los informes se archivaron Cuando Finn confesó ¿Se encuentra bien? ¿Qué? Es por lo de esta mañana Aún sigo un poco afectado Sí Sí Eso Allá por 2012 Cuando atrapamos a Finn Tenía una rehén Daniela Cárdenas Ya me acuerdo ¿Es relevante? Me ha preguntado Que si es relevante Tío Tú estás Eres policía Bueno Trabajas para la policía Y estabas en el caso Por supuesto Por supuesto que es relevante Pero No sé Es que Tenía una corazonada ¿Podría ser más concreta? No No a uno Ya veo Quizá no sea nada Ya veo Es mucho Es como si tuviéramos Todas las piezas Del puzzle Bien ordenadas Pero la foto No se correspondiera Creo que en este caso Hay más culpables Que solo Jonathan Finn ¿Sabe? No estoy seguro Detective Y ahora El crimen de Calvary Quizá Finn Siga implicado Pero ¿Y si alguien más Está manejando los hilos? De pronto Me vuelvo a sentir inseguro Daniela es otra pieza Del puzzle Pequeña Pero importante El Adam Jones de Finn Sobrevivió al incendio Hablas demasiado tía Trabajó para el sepulturero A la primera víctima Su viuda lo identificó En una foto Uy Lo siento Todavía estoy un poco confuso Tras la explosión Ya Confuso no es lo mismo Que alterado ¿Eh? Evidentemente Vamos a seguirle Perdone Un momento Limpiaré todo eso Si, si Tú limpia Bueno Está haciendo Uy La sudadera Le pido disculpas Aún estoy Un poco disperso No se preocupe Déjete le ayude En fin Ya le he entretenido Demasiado tiempo No es molestia En serio Om Sé que no pudo terminar Su examen De la escena del crimen Puede que haya obviado Algún detalle Pues No lo creo Pero No fue un ataque común No sé con quien estaba Calvary Pero Quizá lo conociera Muchas gracias Salte de aquí Que este está en el ajo Y por la edad O estaba en el orfanato O algo raro ahí Eso ha sido raro Simon se asustó De repente El de la sudadera Me estaba siguiendo En casa de la viuda Mi instinto me dice Que está implicado Tengo que investigar El instinto no te dice Que está implicado Está implicado Seguro Lo que te puede decir El instinto Es que a lo mejor No quiero cagarla Así que me callo Por si meto Demasiado a la pata Cuatro horas Desde la huida De fin Simon Hillary Con algo más ¿Qué? Cambia Dios mío Como que no es el mismo Suplantación de personalidad Pues me parece Señores Que ya tenemos a Adam Y que Finn Tenía toda la razón Se está acelerando Mucho esto ¿No? Las 20.23 Vuelvo al escenario Del crimen Del detective Jack Calvary Primero voy a mirar bien En el dormitorio Esto no es muy grande Pero Siempre me pregunto Si al equipo forense Se le habrá pasado algo Teniendo en cuenta Quien es el forense Lo que sabemos de él Si Si se le habrá pasado algo Fijo Vale ¿Qué tenemos que investigar aquí? Muévete por Dios La cama Y se me está pasando algo Ya he encontrado las tres Pero casi sin fijarme Ni en lo que era Hay marcas Esparcidas Hacia afuera En el cabecero Por el origen De la explosión La explosión Estaba muy Controlada Y por eso No le pasó nada Simon Si Simon Sabía lo de la bomba Es posible Que pudiera haber Evitado lesiones graves Los forenses Confirmaron Que Las balas Eran de la pistola De Calvary ¿Por qué? Joder Vaya detective Hija Pues porque no Disparó él Seguramente Hostia A buenas horas ¿Qué es eso? Hijo De perra Te tengo Hostia Una grabación Anda que no Calvary ¿Cómo te lo pasabas? Se lo carga La puta Nuestro amigo Capuchas Que ya sabemos Quien es Vale No sabíamos Quien había disparado Ahora si lo sabemos Dios mío Este Barrio de la viuda Apuesto lo que sea Que es la misma sudadera Que vi secándose Sobre la lavadora De salón A esto me refería ¿Habías sentado El cambio en el tono? Ay Jamás pensé Que diría esto Pero menos mal Que Calvary Era un pervertido De mierda Menudo hallazgo ¿Qué es eso? ¡Hostia! Tal. Necesitaba saberlo. ¿Saber qué? ¿Qué pretendía? ¿Qué estaba intentando descubrir? Sé que usted y Calvary tenían problemas. Por decirlo suavemente. A eso me refería. ¿La investigación? Dios santo. ¿Usted también? Tengo que considerar todas las opciones y lo sabe. Si quisiera eliminar a Calvary, habría aprovechado la confesión de fin para inculpar al trampero. Eso le da motivos y oportunidad. De nada. Y esto de ahora también. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Por favor! Por favor, Perky. Felicity. ¿Qué me pasa? ¿Qué? Lo sé. Le ha hecho pensar que podría hacerlo. Lo siento. Lo siento. ¡Ah! 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 Le están cosiendo algo a alguien. Seguramente una trampa de esas es una bomba. Pero eso parece una mujer. Bueno, se acabó la segunda parte. Pulsad la casilla cuando estéis listos para continuar. Pues, señores, señoras, se pone esto más interesante aún si cabe. Bueno, puede ser que la chica vaya con capucha, pero ya nos ha confirmado que era ella la que nos espiaba. Pero claro, entonces Simon se libra de lo de espiarnos, pero no se libra de no ser quien dice que es, por las fotos que hemos encontrado. Aquí está metido hasta el apuntador, madre mía. ¡Sigamos! ¡Esto ya está! Felicity convenció al juez, Bansdon, de que liberara a Finn bajo su idea policial. Finn llevó a Becky a la casa donde creció Adam Jones. Bucky alteró una cámara oculta en la escena de crimen. Y dale con alterar. La cámara contenía imágenes secretas del asesinato de Calvary. La viuda del sepulturero dijo que el marido se olía con putas. Pues, como el resto. El capellán también iba con putas Becky decidió consultarlo con Simon Becky vio el mismo Chalda en el cuarto lavadero de Simon Hillary Becky posibilitó la vida de Finn para que encontrara a Adam Es verdad, de esta aún no sabemos nada Finn le contó a Becky durante el arresto que la rehén trabajaba con él Tras investigar su pasado descubrió que había robado su identidad Bueno, el Simon Hillary Bueno, entonces ¿quién era el de la capucha? Que nos investigaba en el barrio Llega la tercera parte de Intenciones Ocultas Sería el Simon Aunque tampoco nos atacó, pero... No sé, esa huida... En fin, sigamos Tampoco es tan relevante ahora Seis horas lleva huido ya, fin y sin noticias Vamos a darle un poquito más de margen Al menos vamos a darle 24 horas ¿Aún cree que soy yo? Becky, si le soy sincera, se parece un poco a usted Y eso no va a ayudarla en su caso Hija de puta, encima... Si yo fuera la que sale en el vídeo ¿Por qué iba a enseñárselo? ¿Y por qué no la maté cuando estábamos en la cabaña? Casi lo hizo ¡Vaya, hombre! El tío del vídeo, de la sudadera Es el mismo que perseguí antes ¿Estás segura? Muy segura Vale, así que... Esa puta está colaborando con el trampero ¿Por qué? ¿Ella los atrae y los mata ¿Y él prepara la trampa? Hay algo que se me escapa ¿Dónde va la puta? Ella entra en el baño Y luego sale el tío de la sudadera Investigué a Simon Hillary ¿Qué quiere decir? Le eché un vistazo a su ficha de empleado Y luego... ¿Qué hizo? Encontré su anuario del instituto en internet Becky, ¿estás segura de que es una buena idea? Vale, es... Más o menos evidente No hay tal puta Es... El... El Simon que se disfraza Porque si entra al baño Y sale ¿Somos desafiantes? Sí, somos desafiantes A veces el fin justifica los medios ¿Qué ha encontrado? Tengo a Simon Hillary ¿Entonces? Ese es Simon Hillary Espere, eh... ¿Dice que nuestro Simon no es ese Simon? ¿Y si le robó la identidad a ese tío? ¿Pero cómo? Las fechas encajan Tendrían más o menos la misma edad Y además guardan cierto partido Adam supuestamente murió en el incendio Y poco después Simon Hillary comenzó su formación Me sigue desde la reunión ¿Simon? O... Adam Supongo Supones bien Sabía que revisaría casos antiguos Y que si investigaba lo suficiente Me llevaría en directa Maldita sea No sé si conseguiremos una orden judicial con esto No Pero vamos a ser optimistas Lo sé Pero puedo atrapar a ese tío Podemos atraparlo Con su ayuda Vale, pero no adelantemos acontecimientos Vamos a planearlo antes Gracias Cuando Calvary estaba investigando el trampero hace cinco años Tenía una perdición Las putas El primer objetivo El sepulturero Quedó con una puta la noche que lo mataron Al padre Rominsky le encantaban las putas Y ahora una puta asesina a Calvary Al menos alguien vestido como tal Ahí estamos Si Simon Quizá esté usando a una puta para atraer a sus objetivos al lugar del crimen O... Quizá haya algo Que se nos esté escapando Es que... Ya no sé ni qué pensar Siento que todos vienen a por mí Tranquila, detective Conmigo está salvo Vamos a votar por lo paranoico Porque... Bueno, no, va Claro que la tenemos amistosa Pero eso de que me persiguiera antes Brindaré por eso Puede que Simon colabore con Daniela Cárdenas Quizá era la puta que estaba con Calvary Creo que es posible Y tanto que es posible Intentar estar con ella Así que... Quizá podamos interrogarla Simon sabía que Jonathan Finn había empezado a hablar Y luego mató a Calvary Porque sabía que todos sospecharían de mí por defecto Así que se los quitó de encima Dios Lo hemos tenido delante todo este tiempo ¿Qué? Felicite, ¿qué? Jamás nos van a dar una orden de registro para la casa de Simon Pero hay otra manera ¿Cómo cuál? La conoce Así que puede quedar con él para tomar una copa Y mientras esté aquí, esté pendiente de él ¿En serio? ¿Quiere colarse en su casa? Bien Felicity, eso es ilegal Pero lo sabríamos seguro No es la primera vez que hace algo ilegal la fiscal Nos ha perseguido y ha entrado en la escena de un crimen Así que... Pues sí, venga, vamos a por él Que le follen a por él Vale, genial ¿Var tempe? En diez minutos Perfecto, allí estaré Si es donde estamos El cebo está listo ¿Todos venimos al mismo bar o qué? Qué raro He encontrado a Adam Jones Hombre Finn ¿Dónde está? Estoy frente a su casa Le dije que lo encontraría Estoy frente a su casa ahora mismo Espera ¿Dónde? ¿En la ciudad? Sí ¿Ha hablado con él? Lo seguí hasta su casa No me vio Una desconocida salió de allí hace un rato Así que ahora está ahí solo ¿Qué dirección? Diecisiete doce de Alameda Road Ya decía yo ¿Qué? Ya voy No se mueva Una desconocida Una desconocida ¿Qué dirección? 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 Pues lo mismo no se ha escuchado y sabe que éste viene para acá Joder, con los trofeitos Venga, Félix, y tírate prisa Vamos a investigar Pero parecía... No sé Sigamos escuchando Esto es la tele o la radio Olvidas que sólo hay algo mejor que el dinero que hará La recarga La recarga La recarga La recarga Mierda, tengo que irme Pues venga, Rhea Porque no hemos encontrado nada No me dejas investigar tampoco Nos va a pillar pero es que... Ya hace bien Es que para qué hemos venido entonces Si no vas a hacer nada Joder Vaya porquería es a la oculta Un tablón ahí, venga A media escalera ha frenado y ha bajado más despacito de lo rápido que iba Pero bueno, en fin, vamos a dejarlo Un traje de policía Vale, empezamos con las pistas El busto, la trampa y la foto Las tengo localizadas ¿Eh? ¿Qué pasa con la foto? Bueno, pues vamos al busto Leche, vamos a la trampa Y vamos a la foto Si me deja Que es esta no la otra La foto esa de la izquierda Son los nenes Adam y Finn El asesino desenmascarado Pues sí, ya está más que claro Y con esto ¿Eh? Ponía New Recording, ¿no? ¿Qué narices? ¿Dónde está? Estoy frente a su casa Le dije que lo encontré Hijo de puta Nos tiene pinchado el El móvil O sea que nos tiene localizados Tanto a Finn como a A Becky Vaya Lárgate de aquí, pero ya Vámonos, vámonos Uff Estaba tensa la cosa ahí Me alegro de verla, Daniela Con que se resistió al arresto, ¿eh? Alguien está en un lío Váyase a la mierda Y hola Finn ha confesado Sabemos que todo es falso Que fuera una rehén en 2012 Daniela Ha cometido errores Pero es una víctima Y su hermana Siento todo lo que le ha pasado El sistema le falló Y eso le cabreó, ¿verdad? Quería que lo pagaran ¿Es eso lo que Adam Jones dijo que haría? No sé de qué está hablando Sí que lo sabe Y eso la convierte en cómplice Esto pinta mal para usted Pero si colabora Podemos ayudarla Claro Él fue quien lo planeó Me contó lo que les hizo A los cabrones Que nos hicieron daño a mí A Easy Pero no sé dónde está ahora ¿No lo ha visto Desde el día del arresto? Lo vi una vez No me reconoció Estaba muy diferente Pero yo sí lo reconocí Me di cuenta Por sus ojos de psicópata Aunque vaya de normal ¿De normal? No sé Es un Un Médico de la poli Confirmado del todo Nelson, tengo que hablar con usted Ahora estamos con esto Ahora No vaya a ningún sitio Ha habido un secuestro El juez Vanston Los testigos dicen que Becky Marnie se lo llevó Aquí los testigos salen de... Es verdad que a Becky nos la habían drogado Se oye algo por ahí Y parece que no llevamos encima ninguna trampa Así que por ahora bien Ya no tan bien Y mira, el que hemos visto hace un rato Que le cosían algo, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¿Qué me ha hecho esa? ¿Quién me ha metido en el cuerpo? Otro putero ¿Esa? ¿Era una...? ¿Quién es esa? Una... Una mujer Una maldita zorra ¿Qué ha hecho esa? Hostia Suena el teléfono Pero... Lo vamos a dejar justamente aquí Sí, en un momento bastante, bastante tenso e importante Puesto que calculo que ya no le va quedando demasiado al juego Ya por lo menos hay un par que tenemos Un par de los implicados Que tenemos claro quién es El asesino al que buscamos Es decir Finn no es que sea el angelito de la guarda Pero no era el asesino Era un cómplice Que se está chivando ahora Que está cantando como un lirón Puesto que lo dejó tirado Y lo teníamos sin... Infiltrado en la policía Con el nombre de... Simon... Hillary Es decir Tenemos confirmación De que Adam no murió En el orfanato En ese incendio Y de que está vivo Y... Y bastante vivito Y coleando Transvistiéndose Disfrazándose de puta En este caso Para engañar A los hombres de este videojuego Que... Pues... Parece que sienten Una especial predilección Por las mujeres Del trabajo De la vida fácil Es un... Es un mal adjetivo Vamos a dejarlo en prostitutas Olvidarlo de la vida fácil Porque de fácil nada Pero bueno Tienen predilección Por las prostitutas En este juego Parece que gira en torno a eso Y... Nuestro asesino Se aprovecha De... Esa predilección Por ese tipo de mujer Como he dicho Lo dejamos aquí No creo que le falte demasiado A esto Lo dejamos ya Para el siguiente Que... Creo que pueda ser el final Y que si no lo fuera Pues mejor Porque la verdad Es que está muy chulo Ya cuando lo acabemos Daré mis impresiones Pero... Ya lo he venido diciendo Eh... El control Se me hace Cuesta Cuesta a veces Quizás sea por mi móvil Quizás Pero... Eh... Lo único que faltaría Es que encima nos pidieran Que tuviéramos un... Un móvil Super especial Para jugar a este tipo de juegos Playlink Creo que se llaman Así que por ahora Gran juego Grandísima... No, grandísima no Interesante historia Porque tampoco es nada Del otro jueves No nos engañemos Pero muy entretenida Sobre todo Porque no deja de ser eso Estamos... Interactuando con una peli Lo dicho Nos vemos en la siguiente Y a ver como discurren Los acontecimientos Que están muy interesantes Hasta pronto ¡Gracias por ver el video!